y voy promoverse todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial podríamos decirle que es la segunda parte de cómo poder obtener cómo poder recuperar la contraseña perdida de archivos winrar pero en esta ocasión cómo poder hacerlo de forma instantánea en archivos tipo sit win sit 7 sit pk sit básicamente que están cifrados con poder realizarlo con la aceleración por gpu con un magnífico y sensacional programa en la otra ocasión estuvimos utilizando lo que es el archivo la extensión punto rar pero en esta ocasión el programa tal cual es password para cita y lo estarás viendo recupera de forma instantánea toda esta clase de archivo punto sit herramienta de recuperación de contraseñas de una forma eficiente de igual manera con tres métodos fuerza bruta fuerza por máscara y también el método por diccionario la rapidez la velocidad con la que puedes realizar esto es de una manera sensacional así es que ahí están los requisitos indispensables para utilizar este programa con tres sencillos pasos así es que qué les parece si vamos allá y recuerda que como siempre los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción ya estoy acá tal cual pues mira déjame decirte que en esta ocasión son archivo tipo sit que básicamente si le quiero dar aquí en extraer todo básicamente le doy clic aquí me pide una contraseña obviamente si colocó cualquiera pues obviamente ahí me destaca que no se puede totalmente erróneo esto cuál es el mejor método para poder pues obviamente descifrar estos archivos tipo sit 7 sit cuál es la mejor alternativa obviamente con password para sit así es que pues mira vamos allá porque voy a estar abriendo lo que es este programa interfaz básica totalmente sensacional igual que pasos para rar básicamente aquí seleccionamos lo que es el tipo de archivo vamos a seleccionar este de crisis archivos aquí obviamente ahí lo han cambiado un poco aquí porque aquí dice por ejemplo ya lo han puesto esta parte lo que es la fuerza bruta en primera posición obviamente te lo destacan que es la primera posición en la cual va a llevar mucho tiempo en el otro en el anterior que es por torrar estaba hasta abajo pero esta ocasión los puestos aquí como prioridad en la parte para todas las combinaciones posibles que puede ser pues inclusive algo de tiempo y por ejemplo acá el de la fuerza bruta con la máscara para personalizar números caracteres y bueno acá el método por diccionario que como habíamos destacado es a partir de un archivo de texto en el cual pues ahí se alojen demasiadas contraseñas alguna de ellas sea probablemente para que no la estés escribiendo y darle ahí clic y darle directamente clic ahí en aceptar para proceder vamos a estar utilizando este método de la fuerza bruta con máscara le vamos a dar aquí configuración mira la longitud mínima la longitud máxima letras minúsculas letras mayúsculas los números los símbolos especiales con ciertos pues ahí prefijos con ciertos sufijos lo podemos enmarcar acá le podemos dar aquí en aceptar le podemos dar aquí en empezar y ahí comenzaría todo este proceso de la verificación de contraseñas fáciles para después ya irse con las contraseñas más difíciles que son de 4 de 5 dígitos aquí te enmarca como está utilizando la aceleración por gpu pues mira la cantidad de contraseñas que ha sido verificada de una manera rápida totalmente certera pero ahora en archivos tipo citas y es que esto es importante porque si bien es cierto casi la mayoría se utiliza archivos rar pues no hay que olvidar que también existe esta extensión punto sit 7 sit así es que es indispensable poder utilizar este método para poder saltarse ahí para poder localizar esta clase de contraseñas así es que vamos a esperar un poco a que finalice lo que es este proceso pues justamente ahí lo tendríamos aquí me lo destaca la contraseña pues mira ya simplemente cinco dígitos le voy a dar aquí clic en copiar cierro esto ya puedo cerrarlo le voy a dar aquí en extraer a todo vamos a darle aquí en aceptar en extraer le vamos a dar a clic aquí en pegar la contraseña vamos a darle aquí en aceptar y mira en efecto era esa la contraseña así es que me lo ha descifrado prácticamente entre dígitos caracteres ahí pues puedo observar que ya están todos los archivos claro que sí y vamos ya por ejemplo a observar que también quiero extraer esto pero también estará pidiendo lo que es una tremenda contraseña como ya porque voy a abrir lo que es paz para así así es que nuevamente seleccionó lo que es el archivo le doy clic ahí a la carpeta que se llama comprimida que llama clips ahora la vida por el método de fuerza bruta para probar todas las combinaciones posibles este método se va directo ya ahí a probar todas las combinaciones en el cual obviamente va a demorar es un proceso que puede ser un poco tardado obviamente así es que vamos a esperar a que finalice nuevamente este proceso cámara rápida justamente ahí lo tendríamos aquí me lo destaca la contraseña un porcentaje a minúscula pn mayúscula y vamos a curarle copiar aquí vamos a darle clic aquí en extraer todo vamos a darle siguiente vamos a pegar esta contraseña y vamos a la quien aceptar obviamente si es ahí la podemos verificar claro que sí aquí me lo destacan vídeos archivos así es que pues ahí lo tendríamos como dicho un sensacional programa es a lo que se destaca a poder descifrar a poder desencriptar toda clase de archivos que están comprimidos en la extensión en este caso puntos y puntos 7 cita así es que enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado indispensable herramienta que debes de obtener así es que nada finalmente yo con esto me despido recuerda como siempre suscribirte este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un futuro vídeo master tutors fuera y